¡Yoshi! ¿Qué pasó, puerco sucio? Lo que acaba de hacer es algo injusto, porque yo no tengo cómo reembolsarle. A ver, pague el reembolso con el oro, que tanto me lo presumía. Bueno, lo intentamos. Le dije, puerco cochino, que no me va a estafar otra vez. Pero todo era bromita, al igual que este reembolso, ¿verdad? No, Andrés, usted se va a tener que trabajar el doble para que quite esos rojos. ¿Ah, sí? Sí. Ok, entonces usted se va a tener que cuidar el doble cuando salga. ¿Por qué quiere? ¿Por qué puede? ¿Por qué se me da la gana? Ah, Xingao, ¿de qué estará hablando el puerco? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Eso fue una amenaza. ¡Ah! ¡Me amenazas! Me va a conocer, animal. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Sin duda no creo que el puerco tenga lo suficiente para reembolsarme. ¿Quién sabe? Ahí sí. ¿O qué será lo que quiere hacer? Bueno, en fin. La verdad no creo que nada malo pase. ¡Catalosí! ¡No, no, en fin. ¡No, en fin. ¡Gracias!